Acá estamos, mirá, hicimos la pesca con el Sisao, mirá que pesquín, mirá que pesquita que se mandaron, mirá esos pesques, a ver, mirá esos, muy lindos bichos, chicos, hoy día sopladito, bastante viento, ahora la tarde está divina, pero mucho viento, ¿cómo estuvo el pique? ¿dónde fue? Y al fondo, ahora la tarde, más que nada, la mañana estuvo muy movido, estuvo muy difícil, calentíamos un poco y al final buscamos reparo y cuando aflojó el viento sacamos. Che, ¿qué salió? ¿flote? ¿estuvieron con paternoster, versátil? No, probamos con paternoster, pero no, todos flotes, todos, tres bollas. ¿Tres bollas, brazoladas, cuántos, chicos? Y más o menos 15, 20 centímetros. Más que bien, algunos abajo y más bien arriba. Che, lindo día, la pasaron bien, la lancha bien, se sintieron cómodos, bueno, ahora a limpiar ese pescadito y a prepararse para el viaje de vuelta. Bárbaro.